Selena Gomez lo confirma, habrá nueva música el próximo año. Hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo y así como lo estás escuchando oficialmente nuestra queridísima Selena Gomez está hablando sobre la construcción de su próximo álbum, el cual llegará en el 2023. La verdad es que los fans ya han estado ansiosos porque hace bastante tiempo que esta talentosa mujer no ha lanzado un álbum completo, el cual se convertiría en el cuarto disco dentro de su carrera. Y es que aunque Selena ya nos había spoileado en el pasado sobre su trabajo en el estudio discográfico, como por ejemplo en el mes de mayo donde dijo que estaba ansiosa por lanzar nuevas canciones y más recientemente con el lanzamiento de su documental Mi 20 y Yo en donde precisamente lanzó un nuevo sencillo, bueno, los fans han estado ansiosos porque esta chica nos haga disfrutar de su talento con nuevas canciones. Bueno, pues ¿qué crees? Resulta que hace un par de noches Selena Gomez se presentó en el programa de Jimmy Fallon de Tonight Show, en donde precisamente habló sobre su nueva música y dijo más o menos qué es lo que podemos esperar escuchar en estas canciones. Al respecto dijo, estoy tan acostumbrada a escribir canciones de chicas tristes porque soy buena en eso, pero estoy lista para divertirme y creo que a la gente le va a gustar. Con respecto a por qué se ha tardado un poquito en llegar a este tan esperado álbum, bueno, Selena nos dijo que sinceramente su agenda ha estado sumamente apretada, ya que ha estado trabajando en múltiples proyectos a la vez, sobre todo a lo que se refiere a su faceta como actriz. También le agradeció todo el apoyo que han recibido, pues todos los programas en los que ha estado presente, como por ejemplo Selena Plus Chef, quien acaba de terminar su cuarta temporada, y cómo olvidarnos del recibimiento que tuvo su serie, Only Murders in the Building. Por si todo lo anterior no fuera suficiente, Selena también está tratando de sacar adelante una muy exitosa carrera como empresaria, ya que su línea de cosméticos Rare Beauty se ha colocado como una de las más queridas por parte de los fans y de todos aquellos expertos en el mundo del maquillaje. Sin embargo, todo parece indicar que el 2023 será el año de la música, ya que Selena no solamente habló sobre el lanzamiento de un nuevo disco, sino también sobre la posibilidad de regresar nuevamente a los escenarios. Al respecto dijo, estoy 100% abierta a una gira, pero obviamente tengo obligaciones y cosas que quiero hacer, así que cuando sea el momento adecuado sucederá, es una de las primeras cosas en mi lista de prioridades. Y obviamente en cuanto a esta información llegó a las redes sociales, los fans estallaron en alegría, y es que sinceramente Selena Gómez es una de nuestras artistas consentidas. Nos ha demostrado que es una mujer multifacética y que tiene la capacidad y todo el talento, pero sobre todo el toque de midas, para volver todo lo que toca oro. Ahora la gran pregunta es, ¿este cuarto álbum incluirá algún tema con Dua Lipa? Recordemos que hace tan solo unos días, las chicas se encontraron en un evento y ambas manifestaron su deseo de trabajar juntas. ¿O tú qué crees al respecto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.